Ay que me muero, ya esta Buena gente, aquí estamos en el capítulo 26 Si, lo siento, es que se abre mi puerta y se cierra mi cuarto Entonces estaba viendo si era un fantasma o el gato Mira que fila de huevos, que te parece? Pues a recogerlos para hacer después cosas Si, el Kivel Alpha que no se nos paquéis todavía No, pero lo vamos haciendo nosotros, no, no, no Yo directamente ya los voy transformando, los voy poniendo aquí, pum Bueno, en el último capítulo visteis que tameo este hombre un... Esto se llama un Caprochus... Caprochus Alpha Y que más decimos, ya no me acuerdo Mira que hemos estado hace un momento, eh Ah, el huerto El huerto Que tienes el huerto Claro, decimos el huerto y el Caprochus Alpha, lonchas Y ya esta, vale Uy, mira, oh, mira Estoy... estoy señalado por Dios Estás iluminado por Marsupilamis III A ver, donde está mi águila, vale Nos vamos a ir a por dos lobetes Que por cierto, hemos de decir que hemos estado farmeando bastante Porque hay que matar a bastantes bichos fuera de cámaras Y hemos ido obteniendo también armaduras y armas mejores, eh, lonchas A parte de los corazones y todo Porque la carne que se necesita para tamear, joder con los corazones que pide Así que vamos a ir por dos lobos que queremos Para luego meternos en... en alguna cueva interesante Pues espera un momento, lonchas, el asiento del bicho, ¿tú qué has hecho? Búscalo dentro Bueno, lo veo Pues estoy listo si me quieres coger Sí, sí Venga Vámonos Vámonos Y vamos a ir a por un par de lobitos, ¿no, lonchas? Me has dicho que querías, oye Sí, lobos rojos, alfas Ah, rojos, y si son de otro tipo, si son verdes, por ejemplo ¿Vamos a la nieve o no? Ah, sí, bueno, ya sabes que yo soy un poco caprichoso y antes paso por aquí ¿Y por qué pasamos por aquí? Hombre, ese se parece mucho a Marsupilami Sí, sí, se parece, se parece, eh Pero no es él No, está mirando Era mientras recuperaba un poco de vida el águila Marsupilami, sabes que es amigo mío y me vendría a saludar Bueno, vámonos ¿Qué cojones? ¿Has oído algo? Un mega chido A ver Vamos a sacar otra vez Viene con algo ¿Dónde hay que caer? A ver ¿Qué dice? ¿Star? It's hard for you to die ¿Qué vas a empezar a morir? Esto parece... Una radio... ¿Cómo se dice? Esto de los fantasmas Joder, lo que cuando hablas y lo grabas, tío Sí, 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 sí Ve a mirar de todo el volcán No me da la gana A mí ya me da... ¿Sabes qué es... ¿Tú has jugado a Resident Evil Nemesis? Sí, sí, sí Cuando decían... Star... Pues no, no quiero Me da mucho miedo A ver A ver ¿Qué cojones? ¿Ese sí? ¿Eso es lo que nos habla? A ver, a ver, a ver Deja ver qué es eso Dark Star Dark Star es este, Lonchas Y este... Nivel 50 Tío, una... Parte de mí dice... Acércate a ver cuánto daño hace Bueno, espérate, vamos a acercar a él ¿Cuánta vida tengo? Espérate un momento A ver, es una mezcla entre un giganoto y un dodo rex, fíjate Tengo 732 mil de vida Lonchas, a ver, un momento, un momento, ¿vale? No, no, solo quiero acercar a mí y verlo No, no, es que como tenga daño en área Nos mete una hostia a ti y a mí nos mata Pero tío, ¿qué habla? Di algo Le doy a la P, eh Hola, guapo Sexy Star... Hostias, ¿has oído la música? O que me voy, vale Parecía... De piernas 13 ¿Cómo mola la música? ¿Tendrá copyright esta música? No lo sé ¿Quién me lo dirás tú? Tengo miedo de que en un momento de estos nos dé un... Nos hace algo... Vámonos, vámonos, vámonos Yo tengo miedo de que pierdas la conexión Hasta luego, Star Vamos a ver... Es que aquí No joder, pues es que hay gigantes... Mira, déjame ahí en el drop rojo A ver si nos da algo... Estoy intentándolo buscar A mano izquierda Drop rojo Bueno, pero yo no lo veía Pero todo muy blanco Vale, pues aquí te suelto Mira, al lado de un giganto verde Te voy a saltar ¿Quieres que tamemos al giganto verde? Toma, ahí te dejo Hay dos gigantos Uno rojo... No hay tres Y ventosa por ti ¿Puedes coger el sitio con esta buguet? Yo lo he cogido todo Ah bueno ¿Y qué hago interesante? Tres montura... Tres planos de montura A ver, te explico A ver, te explico Eterno giganto Veneno 20 Yo creo que no, ¿no? Eterno... Gigantosaurios nos revienta de una hostia Eterno gigantosaurios... Veneno... Hoy... Veneno nivel 25 Y... Alfa gigantosaurio... 140 Tú sabes que sacudía nos tiene... Pero esta bugueto... Donchas... Prime rex 135 Te cojo... Prime qué? Rex Eso de ahí abajo Azul... Eso nos revienta, eh Nos revienta... Cogeme antes de que venga el giganto, por favor Pequeño detalle, amigo Ya, pero... A ver... Pequeño detalle... Este águila es... Velocity man Me ha dormido, tío De un mordisco Amigo, no te puedo coger ahí en esa piedra ¿Puedes pasar aquí? Ya está Me va a tirar seguro... No, no me ha tirado... No, no me ha tirado... Bueno... A lo que iba... Lobo... Que me lío... Joder... Ese que bonito es... Vamos... Si ves un lobo... Eh, mira... ¿No quieres un pájaro como el mío? A ver... Qué niveles... O un azul... El azul no podemos... Pero me encanta el azul... Porque la comida es diferente diría... Sabes que... Y es 150... Espérate... Porque creo que he hecho una tontería... Sí... No me he traído los filetes de casa, eh... Bueno... Pues a casa otra vez... Es que te he dicho que... ¡Volándolo! Me he hecho... He hecho dos filetes de alfa... Y uno de prime... Pues si quieres... Hombre... A mí ese azul me gustaría... A mí el azul argentino... Me gusta más estéticamente... Pues vamos allá... Por un dinopathy... Para que puedas volar... Y Lonchas... Mi regalo para ti... ¿Cuándo lo vas a incubar? Pues me lo voy a dejar incubando ahora... Aunque sabes que me gustaría que me regalaras... A Star... ¿A Star? Sí, sí... Al tío de arriba... ¿Para que te hable cuando yo no estoy... Y te haga compañía? Sí... Es flipante... Me parece... Me parece increíble que ya has metido ya vos y todo... No sé, vale... Es chulísimo... No me digas que no... Baja... Ah... No tenemos... ¿Qué? Esto... Para calentarlo... Acondicionador... ¿Ah, era acondicionado? Bueno... Mira, aquí tengo... ¿Qué hace falta? Tenemos tres de alfa... Tres alfa... Y uno de... Esto... Sedactivos... Tenemos un huevo y medio... Me llevo todos estos... Baja recolección... Eléctrico... Aire acondicionado... Mira... Me falta aquí solo... Cristal y polímero... Que lo tengo por aquí... Ahora te voy a hacerlos... Bueno chicos... Tú me dices que no tenemos... Yo te digo que lo hacemos... ¿Dónde está el huevo? Ya no me acuerdo dónde lo dejé... Aquí no está... Arriba... Eh... Eléctrico... A ver... Ya se están haciendo cinco lonchas... Estaba en... Este yo creo... Pues... ¿Uno ya se ha hecho? Pues que se... No, no te rayes... El huevo ya no está, eh... ¿Qué? Ah sí, está aquí... Me lo has cambiado, cabrón... Yo no te he cambiado nada... Se pudre en 788 mil años... ¿Dónde quieres dejarlo lonchas? Pues... ¿Hacemos una casa para... Hacer el... La incubación? Eh... Sí... Porque si no... A ver cómo lo hacemos... Vale... Aquí se han hecho ya... Los cinco... Mira, los tienes aquí ya hechos... Vale, vale... Déjalo ahí... Vamos... ¿Hacemos un invernadero... De cristales? No... Ha de ser... Ha de ser algo... Que aguante bien la temperatura... Pues coño... Tenemos aquí... Cien mil de tier... Del te... Del te... Pues de tier... ¿Y dónde hacemos la de esto? Aquí atrás... Bueno, tú sabes... Tú ves construyendo... Yo te traigo... Aquí también al perro amarillo... A Paco... A Paco ahora mismo... Paco... 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 A más... Esto se puede quitar... Así no nos da la mugre... Cuando... Crezca ahí... No podamos sacarlo... Sí... Pero aquí yo lo dejaría montado... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí... Pero lo digo para... Cuando... Tengo que sacarlo ahí... Así vale... Sí... Yo pondría una más... No es lo que te digo... Hace delante... Sí... Le he cagado... No pasa nada, compañero... Recojo... Recoger... Cinco segundos para recoger... Sí, eh... Tarda un poquito... Espérame... Ya lo he recogido... ¿Lo pongo? Sí... Voy a poner... Paredes que no tenemos... Paredes... Puerta de dinos... ¿Puerta de dinos? ¿Puerta de vegemut? Sorprendeme... Te dejo aquí si quieres... Vale... Vale... Es que yo estoy poniendo las paredes... Ahora, hombre... Estas... Estas no son paredes... Estas que son ventanas... Joder... Paredes... ¿Paredes? Ya, hombre... Ya me imagino... Aquí... Esto... A ver... Hop... Vale... A ver... Una cosilla... Si esto lo hago así... Vale... Pues... Un momento... Espera... No pongas paredes por un sitio... Espérate... ¿Por cuál? Ah... Te diré por... A ver... ¿Por dónde? Vale... Has empezado muy bien... Por ahí sí que podías poner... Ah... Bueno... ¿Y dónde lo puedo poner para parar? ¿Por dónde estoy yo? Un momento... Espérate dos segundos... Que quiero ver si ahora... La puerta... ¿Vale? Porque te voy a poner una vegemut... Porque... Si sale un bicho... Cualquier tipo de bicho pueda salir... ¿Sabes? Si... Me dijeron que apareamos... ¿A quién eres? Eran... A los NPCs... Y... Que no podemos... O si... Si podemos... Tenemos una hembra... Aquí... Hace que... A los otros NPCs... Dime... Ya puedes poner las paredes... Muy... Ah... Que apareamos a nuestros... A nuestros dinosaurios... Pero claro... A nuestros dragones... Pero... No tenemos dragón macho... ¿No era hembra el que no había muerto? Eh... Había... Techo... Es muy raro eh... Me he pasado de pisos ya... ¿Cómo que te has pasado de pisos? No... Pues esta paredes me has perdido ya... Hay que poner techo... Eh... Estoy poniendo paredes también... Ah... ¿Hacia arriba? ¿Cuántas? Si yo con 3 me vale eh... Ah... Que ya has puesto 3... Si... Ponemos techo si ya corre... Si tampoco... Pues techo se hace falta... 1... 2... 3... Eh... Creo que son 4... Por... 6... 24 techo se hace falta... Toma... Ahí tienes 50... Yo los pongo yo... No no... Yo por este hombre... Hostia... Está trabajando... Se nota que está en su episodio... No en el mío... Mira... Ya me has puesto nervioso... No... Pero ahora pongo uno mal... Para que tú acabes de hacer todo... No te preocupes... Es que es mucho tiempo... Para una mierda de techo... Jaja... Los pusieras de que tú... A ver... Por favor... Espérate... Porque ahora... Voy a poner estos de aquí... Tú te has dejado los... Los estos... El de allí... Pero huevo ya no lo he tocado... Ah... Los de acondicionados... Si allí... Y nos hace falta... A ver... A ver... Están en el... En esta mesa supongo... Si... Necesito... Este de acondicionado... Esto... Esto... Y... Bueno... Lonches... Hay que decir que ha quedado un poco feo... Pero que lo vamos a arreglar... Y... Lonches... Hay que hacer un generador arriba... De los nuevos... Ya tengo... Ya llevo 10... O sea... Qué tío más eficiente... Esto queda feo... Pero bueno... Qué más da... Eso es para crear... Cómo se nota... Que a mí lo de construir... No es que me da la atención mucho... ¿Es todo no muy grande... Para sólo 5? Bueno... Pero... A ver... Yo he puesto 5... Si quieres hago más... Bueno... Esto lo voy a colocar... Sí... Esto lo veis cariote chaval... Y nos mata... Bueno... Pero como ahora ya no juega Ark... Ahora no nos mataría... Ella sabe que... Yo en construcción... Es lo que me canse mucho... Lo voy a beber agua... A ver... Cojo esto... Esto y esto... Esto... Gasolina... Se me ha olvidado... Gasolina... Voy a buscarla yo... ¿Y el huevo lo has traído? No... Lo dejo arriba... Pues... ¿Lo traigo también? Sí... Tráelo... ¿Por qué no? Para probar... No se pierde nada... A ver... Esto por aquí... El huevo está en una nevera... ¿No? Primero empezando por el generador... Arriba... Sí... La del... Zartita... No la del... Este no sé qué... Ah no... Ese es uno de los dormilones... Vale... Aquí hay uno... Estaba buscando... Ahora esto... ¿Lonchas la carne buena? La... ¿Sabes? ¿Qué hemos perdido toda? ¿Qué carne buena? La de tamear lonchas... Que la tengo yo encima... Pues no dejes aquí una... Porque hay una que se va a pudrir... De aquí tres minutos veintiséis... No se pudre... Se me había olvidado... Si te lo he dicho... Déjalo en la nevera... Es que lo estamos perdiendo... Y ahora cuánto es dura... Ahora aquí tiene cinco horas... Lo vas a dejar siempre en la nevera... Cuando esté hecho... Yo qué sé... Me lío con tantos mods... Ya no sé cuál es el pudre o cuál no... Vamos... Ya voy... Ya voy... ¿Has hecho el generador? Sí, todo... Falta el huevo solo... Huevo y la gasolina... Lleva la gasolina y el huevo y todo... A ver... Habilitar autoactivación... No... ¿Por qué no me deja abrirlo? A mí sí me deja... Entrar a la F... Ahora me ha dejado... Conectado, conectado... Tantos conectados... Vale... Voy a tirar aquí el huevo... Incubación... Incubando... Incubando... Mientras incuban... Búscame un EPC hombre... De los nuestros... La mujer está aquí... ¿Y el hombre? ¿Dónde lo estará? Voy a buscar... Seguían... Seguían por ahí... Cazando y demás... Yo creo que sí... Tenemos al sheriff... Pues a saber dónde está, loco... Ya estoy buscando... Si no voy a por uno, lonchas... Si quieres... Es que es que la gente preguntaba... A ver qué salía de esos... Y digo... Bueno... Pam 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 pam... Pero es que no me acuerdo... Yo hasta que no los veo un montón... Puede que hayan muerto... Eh... Nos hayan venido a hacer un ataque ninja... Y nos los hayan matado... Hmm... Bueno... Esta incubación nos da tiempo... Allá por lobos y volver... Pues vamos a por lobos... Venga... ¿La carne te ha pudrido? Eh... No... Pero los traemos aquí... No la podemos traer aquí... Yo dejaría la carne en la nevera... Y después vendría a buscarla... Cuando los tengamos dormidos... Si no me parece un riesgo inútil... ¿Qué te parece mi plan? Y si... Si quitamos... Desactivamos la torreta de arriba de casa... ¿Y lo traemos aquí? Ah... Si... Pero está este también... Si... Bueno... Se desactivan las torretas y ya está... Pues vale... Hazlo así... Ya está... No sé si en el otro lado había otro... Camello de estos... No... No... Pues... Los van a buscar tú... Y yo me quedo aquí mirándola... Vigilando la incubación... Buah... Va muy lenta eh... Si quieres hacer una cosa... Tú con tu pájaro también podías coger... Un lobo ya... Si... Pues yo voy con mi pájaro... Vamos a coger lobos los dos... Porque hasta que encontremos el que a ti te... Plazca... Ah... Que cojones... Pero si vamos a por un pájaro loco... Para ti... Si... Pero al final me has dicho a un lobo... No sé... Vamos a lo que sea loco... Yo he cogido mi pájaro... No te preocupes... ¿Tenemos aún la carne esa buena buena? Sí... Y sabes que águilas puedo coger con este águila... Bueno... Pues si veo una águila... Vale... Pues si vemos una prime de nivel 150... Que es la que yo había visto... La cogemos... No sé si podré... Eh... Voy a probar si puedo coger un rex... Con este pájaro... No... ¿Y esto? Bueno, bueno... Tú... Pero que me he cogido un mamut... Con este águila... Y no puedes un rex... No sé... Ya te lo digo... Es que no lo he cogido muy bien... Es que era de vene... No, no era de vene... Este rex es de basura... Te imaginas que puedo coger un giganto... Me la juego un poco... Lonchas... Águila... Azul... ¿Dónde? Nivel... Donde antes lo hemos visto... Nivel... 120... No... No puedo coger rex... Me parece... Eh... Yo he visto otra aquí... Ah... Te digo que nivel es... Es nivel pico... A ver... 135... Bueno... Algo mejor que la 120... Puedes cogerla... Pepe... Que me la juega aquí mucho... Y... No... No puedo cogerla... Pues hay que venir con el zarpas entonces... ¡Aquí hay otra! Es que luego como este pájaro es Velocity... Pues no puede ser... No, no... No puedo cogerla... Y duerme... La heja puta, eh... ¿Dónde está? Yo tenía aquí vista una... Ahí... Nada... Puedo coger... Vale... Que... Podemos... Nivel 150... Que voy a por zarpitas... No, no, no... Es que me parece muy complicado... ¿No Lonchas? ¿Por? Bueno... Vamos a por zarpis... Venga... Te vamos a casa por zarpis... Pero yo he de ir encima de zarpis... Tenemos... Tres minutos para... Ir a por la prime esa... Volver y dársela... Creo que la llevas caducada encima... No, no... Está allí ahora... No, pero la has dejado en la nevera, ¿no? Sí... La nevera dura cinco días o cuatro... Sí, pero cuando la saques para atrás de la tapa aquí... Te... Quedaran tres minutos... Sí... Pero por eso te digo que es que... Es la única manera... Vale... Estoy en casa... Yo también... Voy a ver en un momento cómo va el huevo... Porque claro... Es mi regalo de bodas... No sé si te acuerdas... Madre mía... Es un regalo de bodas... Oye... Pues no va mal... Tampoco... Pero bueno... Que no da tiempo... Ha hecho unas risas... Y tanto... Vamos para allí... Zarpis, zarpitas... Eres más... Venga... Ya estoy aquí encima de zarpitas... Vale... Te veo... Uy... Perdón... A ver... Indícame... Ahí... Recto... Has de ir entre el... Por el valle... Más o menos... Es igual... Cualquiera que veamos superior a 120... La cogemos... Porque esa estaba al lado de un par de rex peligrosos... A ver... Una azul, eh... Nada... Pues podemos ir por la que... Yo... Si estabas... ¿Eso es un lobo? Sí... Los rojos son lobos... ¿Y qué niveles es ahí? No... Eso es un chalico... No... Y hay un lobo al lado... Detrás... Con un giganto verde... Otro, otro, otro... Bueno... Tira, tira... No le puedo ver el nivel... Estoy mirando... A ver... Vamos a que vi yo... Que era por... Aquí... Está para aquí como empotrada... Ah... Ahí está... Es que hay mucho bichito suelto, eh... El problema es eso... Es lo que le rodea... Tú... ¿Me puedes ir? A ver... El mamut me es igual... No... El mamut lo puedo coger... Espera, espera, espera... Intenta que te... Le doy una hostia desde el aire... A ver qué pasa... Bueno... No me preocupes del Rex... Déjame ir... No, no, que viene el Rex... No, no viene... Por eso te tengo agarrado todavía... Estoy esperando que si viene ella... Mira... Ya viene... Uy... ¿Te he suelto? Déjame ir... Sí... Suéltame... ¿Te he sueltado? Veo, aquí viene a mí... Esto duerme, eh... Bueno... Puedo aguantar un poco... Yo también... Pues usted, sí... ¿Qué haces? ¿Qué te has cargado para ahí? Sin creer un mamut... Se va, se va... Bueno, no se va... Esto destruye todo... ¿He sido yo quien lo destruido? Si te hace una cosa rarísima... Boquéate en mí, hombre... Vuelve, Águila, vuelve... Se vea... ¿Dónde es que se escapa? ¡Cógeme! Uff... Esto va a ser un poco... Tremendis... Te he sueltado, ¿no? Bueno... Por colisión... ¿Dónde está? Vale, lo veo... A lo mejor no venía bien... No... ¿Dónde vas? Bueno... ¿Por qué te ha agarrado, macho? Déjame ahí... No, porque le iba a disparar con el rifle... ¿Sabes? No sé dónde te he dejado, tío... No te preocupes... Con este águila no puedo hacer mucho... Es que este águila no es una buena águila de lonchas... ¿Dónde está la otra? ¡Uff! Que me ha disparado fuego... ¿Quién? El rex... El rex... Que ya sabes si puedo coger a este lobo... Ah... Que tampoco puedo coger lobos... Creo que son azules... No... Son alfas... Sí que lo puedo coger... 105 es este lobo... ¿Sabes lo que te pasa con el... Con esta guila lonchas? Que es muy rápida... Exacto... Y yo creo que te has de hacer una menos rápida... Que tengo un lobo aquí... 105... ¿Sí? Pues si te digo lo que yo tengo... Flipas... Te estoy intentando buscar... Ah... Un rex... ¿Que quieres tamear eso? Es que le hago un lío porque... Es un prime... Que te duermas hijo de la grana... Pues lo tienes destrozado al pobre... Lo de 1200... Joder... Ese con el fuego... Se va, se va, se va... Yo creo que se va a morir eh... Pues se muere se duerme... Una de dos... Va a estar la cosilla... Cuidado que vas en dirección a otro rex... Te va otro rex ahora... ¿Pero que es esta mierda? Se ha durmiado, se ha durmiado, se ha durmiado... Vale, estoy con el otro yo... Voy a por prime... ¿Quieres este rex o no lo quieres? Voy... Ya que lo has cogido... Voy a por prime... A por la cosa esa... Ajá... Pero no se como le bajara eso el torpor... De momento se he dormido... A ver... Entonces... Tengo que aterrizar... Bajar... Subir... Fuera... Puto culo del... Coge... Coge el sedative eh... Ok... A ver... Sedativo... Le te ha llevado encima... A ver... Puff... No va a dar... No va a dar tiempo... ¿Por qué? Corre, corre... ¡Vamos, Águila! Que por algo te habré subido a la velocidad tanto... Vale... Vale, vale... Si, si, si... Me da tiempo... Que se me olvidaba que metiendo en el... En el animal va... Mejor... Llegando... Llegando... Vale... Vale... Te veo, te veo... No, no... Pero que yo me estoy pegando con otro eh... ¿Verdad? Busca por cerca... Que está cerca... No, no... Se ha dormido este otro... ¿Que nivel es ese? Ya te lo digo... 120... ¿Y este? Hembra... Este es hembra eh... Y este 115... Vale... Pues voy al de 120... Pero tienes un gigante al lado, no? Ah no... Un rex... Un rex... Pero ahora le doy... Tranquilo... Este... ¿Tiene una bebida? Solo tenemos uno... Ese... Dáselo... Dáselo a ese... Al de 120... Se acaba de dormir... Es mejor lonchas... Vale... Te lo estoy alejando eh... Ya está... ¿Está meado? Si... ¿Que estadísticas tiene? Bueno... Bien... ¿Dónde has dormido este? Ya, ya... No tengo más prime... No, no... Pero que es prime normal... Que no es el otro... Pues ya no puedo... No he traído otras cosas eh... A ver... Pues lo mato... No, no... Ah bueno... Si, si... Lo mato... Ahora ya además habré perdido niveles de efectividad... Y dan experiencia... Oye... Mira... Me ha dado un corazón encima... A mí también eh... Me ha salido aquí también... Que me ha dado... Eh... Lobo... Lo llevamos a casa... Los dos mismos... Y ya está... Y hecho... Cojo uno para aquí mismo... Y voy a correr... ¿Habéis? Tú ya antes son aquí... De 110... Voy a matar a este eh... Voy a matar a este... Te lo cargarás... Quédate... No me ha dado nada... Vale... Vamos para casa... ¿Para casa? Sí... Vale... Pues cógeme... Ah no... Ostia... Que le tengo que coger... Entonces no puedo llevarme el lobo... Es verdad... Lo lobo que puedes hacer es... Me lo sueltas aquí... Lo dormimos aquí... Lo también... Vamos aquí... En una zona tranquila... Donde estábamos antes... Mira aquí... Estoy en una zona relativamente tranquila... Aquí te lo suelto... Vale... A ver... ¿Dónde estás? Aquí... Encima te lo tienes... Te veo... Bueno... Verás que era un lobo... Vale... Uy... Ya está dormido... Buf... Pues yo estoy llegando a casa... Voy, voy... Eh... Tú... Lonchas... Soy un tío eficiente yo... A ver... Eficiente... Para algo ha servido... Tener una guila tan rápida... Entonces... Pero para bichos rápidos... Tienes al... A ver... Eh... Está aquí... Vale... Vamos para allá... Coño... Oye... Lonchas... No te veo muy hábil con el teclado... Eh... Que no... Que es la puerta de casa... Que es... Que yo no sé por qué la cierras... Joder... Bueno... Me da igual... Bueno... ¿Vienes o no? Sí... Pero se me ha olvidado... Los sedativos... Pero me la he comido... No voy a volver para atrás... A ver... ¿Dónde estás? Aquí... Para que te esté visto ya antes... ¿Esa mancha verde eres tú? Sí... Vale... Hop... Y hop... Y... Porro... No sé si va a comer, eh... Sí que va a comer... Mira la velocidad... No, no... Comer antes de esto... Hambre... No va a comer... Ya te lo digo... Se va a despertar antes... Bueno... Sácale eso... Que no... Le meto un lardazo... No, no... Espérate... A dónde queda... Tranquilidad... Por ahora está ahí... Ponla ahí... También, en verdad... Si... Cogemos de estas mierdas... Pues mejor... En la siguiente se despierta, eh... Te lo digo... Pues me la voy a jugar... Madre mía... Lo que tengo que hacer... Para no se despierta... Don Chas... ¿No es mejor coger al Teris... Y no sabrosos... Y farmear con él? Bueno... Pero... Haberlo hecho... Estoy pensando... Voy a... A mil... Pensando que pueda hacer... Ven... Lonchas... Póselad... Póselad... Que yo sigo... Cogiendo... Cómo le va el hambre, por cierto... Está tú también con el click, no? Vale... Tienes el autoclick ahora puesto, eh... No, no... Es como... Es suyo dándole... Mucho Mario Party... Te acostumbras... Cuidado... Para... Ahora poco a poco... Porque si no le vamos a forzar a dar lo otro y vamos... Ya está... Arreglado... ¿Qué tal es esta mierda? Bueno, 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 bueno... Siempre me siguen a mí... Me quieren más a mí... Hazle un pick-up y me lo pongo en el hombro... Hala... Ya está... Vamos... Pa' casita... Ahora sí que parece que llevo un perro, chaval... Cógeme... Hace que te pongas... Pues bueno, chicos... Pues... No, no... Que la incubación, ¿no? Ya, pero hombre... Vale, vale... Pues bueno, chicos... Pues vamos a casa... Oye... ¿O no quieres enseñar la incubación? Sí, sí... Luego, porque... Hoy no estoy haciendo ni un maldito corte... ¿Y qué pasa? Pues que puede ser mi primer vídeo de sin cortes... Estás orgulloso, ¿eh? Eh... Mira, Rex... Qué bonito... Hostia, chaval... ¿Dónde estamos? Mira, ponte en el hombro... Es más gracioso el... Mira cómo bien queda el... Voy a mirar la incubación... Está bien, está bien... Porque como se ha despertado... Que va... Pero si le queda la mitad... Le queda menos de la mitad... ¿Ves? Espera, queda... Tiene 14.000 de peso este bicho... De energía... Hazle la montura... De energía 32.000... ¿Y el Rex? ¿Dónde está? Aquí... Pues no es pequeño, ¿eh? Hay que hacerle las monturas... A que lo ves otra vez con un pick-up y me des pollo... No... No lo he visto... Las fotos que te mandé de pick-up son buenísimas... A ver... ¿Lonchas te está siguiendo? ¿A quién? Dale a la U... No puedo... Estoy... Crasteando... Estudiando... Un momentito... Un rex... Alfa rex... Es un alfa eso, ¿no? Sí... Este es un prime rex... Al... Pues... Pues... Montura de rex... Alfa rex... O alfa indominus rex... No sé... ¿A que este va a ser normal? Pues... Haz una normal y pronto se la va... Pero sería raro... Porque estos teóricamente son más poderosos que los otros... No sé... Hostia tú... La montura del alfa rex... Necesita un corazón... Ah... Corazón mal... Corazón tengo yo uno, eh... Donchas... Sí... Montura... Ticaloe... Basileo... Rex... Voy a hacerle una normal primero... Ah... Te dejo... No, no creo... La normal... Si es la normal mejor... A ver... Vamos... Cacheate... Vale... ¿Dónde estás? Allí está... Madre mía que grande que es este bicho chaval... Vale... Nada... No es esta... ¿No es esta? Vale... Pues hazle una de... Alfa normal... A ver... Aunque he dejado el corazón ahora en... La nevera... Sí, el corazón teníamos... Me hacía falta era... No, pero que la he dejado en la nevera... Lingotes... Piel... Y... Hay en el fabric de lingotes... Vale... Lingotes... Piel... ¿Por qué no he guardado los corazones ahí... Si los corazones no se pudren? Por... Manía... Porque ya los guardo ahí todos, ¿sabes? A ver... Montura... Alfa... A ver... Mira, voy a coger... ¿Qué haces ahí, tío? En el suelo... Recoger huevos... Vale... Es de alfa, ¿eh? ¿Sí? Sí... Pues vete a dar una vuelta, si quieres, con él... Y así entras a las estadísticas y todo... Tiene que saltar... ¿Salta? Sí, mira... ¿Esto es fuego? ¿Pero no lo puedo saltar? Sí, sí salta... Estas saltitos pequeñitos... Pero sí salta... ¿Qué? ¿Te gusta, eh? Madre mía... ¿Quién te lo ha conseguido? Bueno, ya estamos... A ver, voy a dar un paseo... No sé ni qué subirla, este bicho... Voy a subir daño... Por ahora... ¿Sabes por qué no he muerto con el Teresinosaurio? ¿Qué? Cuarenta mil... ¿De qué? De vida, quita... Y tiene un millón de vida, ya... El mío tiene dos millones, el Teresinosaurio... Por eso he aguantado... Es que le sube la velocidad mucho a esto... Ciento treinta y siete... Creo que con esto estoy suficiente, eh... Sí... No te voy a subir más... Todo ataque... ¿Y vida? ¿No le darás algo? ¿Y estamina? Tiene un millón ahora... ¿Y estamina? Estamina tiene... Treinta y dos mil... Lorchers, yo te digo que cuando vayamos a por... A por el que está arriba de la montaña... Sí, con el que está arriba de la montaña... Quita ahora... En ese ya te digo que... Que habrá de esto... A ver... Fui para allá... Ya lo he probado... Vamos a dejarle que suba vida... Le voy a subir más ataque... No te subí nada ahora porque estás jodido de vida, muchacho... ¡Hop! Le queda mucho porque si no lo podemos dejar para el próximo episodio... A ver... Le queda un pelín, sí... O sea, va por incubando... Luego hay que estar a su lado... Hasta que eso... Dale abracitos... Y mil cosas... Sí, sí... Pues lo dejamos por aquí... Esto si lo guardas... Luego sigue en el momento de incubación, ¿no? Diría que sí... Pues lo vamos a guardar... En el siguiente capítulo lo sacamos... En tu siguiente episodio lo sacamos... Sí... Y ahora vamos a hacer una cosa... Por último, antes de irnos... A ver... Voy a dejar esto aquí... Para que no se pete... Estaba pensando... No tenemos ningún animal que no queramos... Y que... ¿Para qué? El tera este mío... No lo quiero para nada... ¿Pero para qué? Porque quiero hacer una cosa y ya... Deja todo en casa, ¿vale? Lo voy a dejar aquí todo... En el este... Vale, ya sé por qué... Sí... Quiero... A ver... Voy a dejarlo en un armario... Ah, que no puedo... Aquí... Mira, en esta mesa aquí lo voy a dejar todo... Transeguir todo... No, no, no... No mezclemos las cosas... Qué maldad... Pero qué maldad... Eh, tío, de verdad... Me voy para arriba... Flipa... Esto es una pareja... Exacto... Vale, vale... No lonchas porque después nos liamos... Hay que ser organizados en esta vida... Qué maldad... Si solo... Yo he puesto un pico, una lanza y cuatro mierdas más... Y las maduras me las sudan bastante... Corre... Espérate un momento... Eh... Ya lo he dejado todo... Tú tera tranquilo que vas a morir... Te vamos a dejar allí arriba pero... ¿Quieres ir conduciendo o que se conduzca yo? No, no... Si vamos a bajar y vamos a hablar con él un momento... No, no... Pero para llegar te digo... No, no, no... Cógeme... A ver... ¿Qué le pasa a este tío? Es que le he notado algo raro en la garganta... Vamos a mirarle la garganta... Somos doctores... Hombre... Sí... Era aquí, ¿no? A ver si nos dice algo ahora... Vamos a ver... ¿Hola? Alguien... A este le pasa algo tío... A este le pasa algo tío... Lunches... Escúchame... Vale... Voy a dejar a este... Me dejas a mí... No... Me dejas a mí primero... Y ves cuánto saca de daño... Bueno... Te vas a matar así que no creo que te... Adiós Lexosy... ¿Dónde estás? No es... A matar... O sea... Aún no he aterrizado, ¿sabes? Te he cogido... ¡Madre! Soy el puto amo... Lo he vuelto a hacer... ¡Hostia! Me ha dado el trago... ¡Lexosy! Me he dormido... También... ¡Pero eh! Te he cogido... Estoy a punto de morir... El compañero... Da igual... Pero dime que te he cogido... Me has cogido... ¿Eh? Me está haciendo un pro en eso... Aquí me están quitando 700... ¿A ti o a mí? A mí... A los dos... Porque chaca de dos en dos... Ah... Yo me voy a despertar ya, ¿vale? Ah, yo no... Yo me voy a subir para la montaña... Ya no, ya no... Me ha dado un toque que me ha dicho... Ah, que te vas a despertar... Pues nada... Exacto... A mí también... Bueno Lonchas... Un placer haber hablado con este... Un placer, eh... Hemos podido hablar... Porque... Bueno chicos... Pues hasta aquí el capítulo de hoy... Ojalá os guste... Ya hablaremos en el siguiente capítulo con él... A ver qué le sucede... Pero bueno... Lo que quería enseñarte... Que puedo desde una distancia muy arriba... Bajar y cogerte el aire... Sí, sí... En eso te estás convirtiendo en un experto... También te estás convirtiendo en un experto... En desconectarte en medio de mis vídeos... ¿Sabes? No... Eso ya es... El tiempo y el día... Así que nada chicos... Pues nos vemos en el próximo capítulo... Y hasta luego... ¡Adiós!